Gracias, Presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Liliana Noble de Pulso Saludable. Preguntarle, Presidente, cómo calificaría la reunión en San Francisco. Tengo entendido que invitó al Presidente Xi Jinping para que viniera a México si ya tienen alguna fecha establecida y cuál fue la práctica que sostuvo con el Primer Ministro Justin Trudeau y con Joe Biden. Eso sería mi primer pregunta. Bueno, nos fue muy bien, la verdad. Eso es lo otro. Hay mucho respeto por México, mucho, mucho respeto. El Presidente de China nos dio un trato especial. No todos los presidentes fueron recibidos en encuentros, reuniones bilaterales. El Presidente Biden solo tuvo dos reuniones bilaterales con el Presidente de China y con nosotros, a pesar de que habían más de 20 jefes de Estado y de gobierno. y lo mismo el Presidente de China. Fueron muy buenos los encuentros con los dos. Yo celebré en la reunión amplia el que en estas circunstancias de muchas tensiones por lo que está sucediendo en Rusia, en Ucrania, en Gaza, se haya llevado a cabo este encuentro, sobre todo entre el Presidente de China y el Presidente de Estados Unidos. Porque les dije que lo más importante siempre es el diálogo y el resolver controversias de manera pacífica. Y no a la carrera armamentista y atender los problemas de la humanidad con desarrollo. Les recordé que hay mil millones de seres humanos que sobreviven con menos de un dólar diario y que en vez de la guerra se tenía que pensar en el bienestar de los pueblos. Pero que celebraba que estaban ahí. Que se reunieron. Y estuvo el jueves el Presidente de China con el Presidente Biden y el viernes en la mañana fue la reunión bilateral con China antes del inicio de la reunión de Asia-Pacífico y yo le agradecí al Presidente de China el apoyo que recibimos porque eso no debe de olvidarse, nobleza obliga, cuando la pandemia porque fue el primer gobierno en ayudarnos. Se estableció un puente aéreo para traer equipos. No teníamos equipos para proteger a enfermeras, a médicos. No teníamos ventiladores para atender a los enfermos y ellos fueron los primeros. Igual con las vacunas. Y hablamos ahora también de lo de Acapulco y ellos van a vendernos una buena parte de los electrodomésticos que necesitamos porque ya se terminó el censo casa por casa en Acapulco y resultaron más de 250 mil hogares afectados. Y pues se requiere esa cantidad de paquetes de electrodomésticos. Más de 250 mil estufas, 250 mil refrigeradores, colchones, licuadoras, vajillas. Y en el mercado nacional tenemos el compromiso de 30 mil. Vamos a llegar creo que a 40 porque también nos están ayudando los empresarios. pero es una cantidad muy grande y ellos del gobierno chino se comprometieron a ayudar lo mismo fabricantes en Estados Unidos. Aprovechamos pues esta reunión y nos fue muy bien en el caso de la reunión bilateral con el presidente Biden extraordinaria. Él es un agente muy amable, muy respetuoso, amigo de nosotros. Y tocamos el tema migratorio, el tema de las drogas, la cooperación económica, las visas, también sostuvimos una reunión bilateral con el primer ministro de Canadá y en muy buenos términos. Yo aprovecho para agradecerle mucho a nuestros paisanos, nos apoyaron, los veíamos pues de lejos, porque como eran varios jefes de Estado, estaba cerrado San Francisco por completo y sin embargo allá en las esquinas banderitas mexicanas y ahí estaba y hasta donde llegábamos a saludarlos, no se podía más, pero les mandamos un abrazo a todos nuestros paisanos, me le dice Gustavo, se me pasó, pero estábamos en San Francisco y después de San Francisco iniciamos una gira por la península de Yucatán y donde hay más paisanos nuestros de México, en San Francisco son de Yucatán así como en Nueva York de Puebla hay muchos hermanos yucatecos en San Francisco y ahora el domingo inauguramos un parque La Plancha Mérida entonces se me fue este mandarles un saludo y ahora aprovecho para eso para saludarlos Gracias presidente y en una segunda pregunta ahora con la inauguración el próximo 15 de diciembre del Tren Maya ya tiene establecida la ruta es decir iniciará de Palenque a Cancún o de Campeche a Cancún si nos podría dar ese adelanto gracias bueno este el día primero vamos a inaugurar el aeropuerto de Tulum están invitadas e invitados ya quedamos nomás este como la suerte la distribuyen en cachitos muy temprano este quienes tienen prioridad son los que asisten a estas asambleas a estas conferencias entonces ustedes salimos el día primero después de la mañanera nos vamos para la inauguración del aeropuerto Felipe Carrillo Puerto del aeropuerto del aeropuerto Felipe Ángeles al aeropuerto Felipe Carrillo Puerto no no porque estamos arreglando lo de mexicana ya va a volar mexicana pronto muy pronto este yo espero que en diciembre ya empecemos a volar con mexicana luego el día 15 es el tren maya de Campeche a Cancún también están invitados y luego la inauguración y están invitados del tren de Salina Cruz a Coatzacoalcos el del Istmo eso es el día 22 de diciembre y el 31 de diciembre de Cancún a Palenque por si se quieren quedar a esperar el año nuevo ahí se quedan si no vamos a buscar la forma que lleguen ese mismo día a la Ciudad de México están invitados para que son los cuatro eventos y vamos a tener otras inauguraciones pero ahí les vamos a ir diciendo ya en diciembre muchas ya estamos terminando obras y muy importantes obras que se están concluyendo gracias presidente y finalmente quisiera ver si hay posibilidades de que me colabore con la respuesta del doctor López Ridaura quisiera conocer cómo va el tema de las grasas trans si ya hay algunas empresas que se han adherido a esta política que tiene México de la eliminación o de que tengan la normatividad correcta del uso de las grasas trans y saber si esto se va a ver impactado en los productos hay productos que siguen teniendo cuatro sellos y uno de ellos dice exceso de grasas saturadas habla de las grasas trans esa sería mi última pregunta gracias con su permiso señor presidente muchas gracias por la pregunta si se tienen ya mesas desde que se hizo el cambio en la ley y se publicó en el diario oficial cofebrista ha establecido una mesa de trabajo con el sector industrial principalmente para establecer una serie de alineamientos y tiempos y eso va muy bien estamos esperando que en estos meses para que a partir del próximo año ya empiecen las visitas de verificación hacia las diferentes industrias que están produciendo productos empaquetados para la verificación de la eliminación de las grasas trans consideramos que esto es una política pública de gran impacto el impacto lo vamos a ver en los próximos tal vez 5 a 10 años es una cosa que se va a instalar poco a poco el beneficio en salud pero la eliminación también pediremos a la Organización Mundial de la Salud que nos hagan una visita de verificación para que nos acrediten la eliminación de ácidos grasos trans en la industria con respecto a la pregunta sobre el sello o el octágono que dice exceso de grasas trans realmente tiene un equivalente aunque muchos de los productos que por alguna razón rebasan el límite crítico para tener el sello esos deberían estar eliminados en la siguiente fase pero es importante mantenerlo porque hay algunos productos porque no se usa el mismo indicador que pueden seguir teniendo grasas trans que es importante advertirle a las personas pero no necesariamente estarían prohibidos entonces por eso se van a mantener el sello y la eliminación de manera concurrente ¿Así sería consumirlos que menos ellos? Sí, eso como lo hemos recordado hay que recordar que hubo una segunda fase ahora en octubre de la norma 051 estamos esperando también una tercera fase de los para los sellos de advertencia y en general la información nutrimental de los productos empaquetados y la recomendación y seguiremos insistiendo en la campaña es un mensaje muy fácil para la población que cuantos menos sellos tenga si no tienes sellos mejor y sí hay productos que tienen cuatro hasta cinco sellos pero sí la idea es que las personas identifiquen estos sellos y consuman menos productos que tengan sellos a ver las vacunas infórmalo su término general bueno rápidamente con su permiso presidente el como saben el pasado 16 de octubre iniciamos la campaña de vacunación invernal en donde hicimos un llamado a la población y a las instituciones que se promoviera la vacunación simultánea tanto de influenza como de COVID al día de hoy ya después de cinco semanas de iniciado la campaña de vacunación tenemos un avance casi del 29% para el caso de influenza se han aplicado cerca de 10 millones de dosis en todo el país en todo el país en todas las instituciones recordar que la meta es de 35 millones de dosis para toda la época invernal y para el caso de COVID se tenía programado una meta de 20 millones ahí tenemos un poco más de casi 1.9 millones de dosis que se han aplicado esto representa 9.5% de avance entonces también hacer un llamado hay que recordar que la vacunación durante esta época invernal y conforme antes mejor la idea es que toda la población esté protegida para toda la época invernal entonces también hacer un llamado a la población la vacuna está distribuida en todas las instituciones en todas las entidades federativas en donde las personas pueden acercarse y solicitar creemos que parte de la diferencia entre por qué no se ha avanzado tanto en COVID es precisamente porque las personas tienen cierta precaución para la vacunación simultánea entonces si se vacunaron ya de influenza les pedimos también que vayan a los centros de salud para que se vacunen también de COVID que es importante la protección de ambas enfermedades el COFEPRIS sigue en está por sacar los lineamientos para la autorización hizo la revisión del comité de moléculas nuevas hay que recordar que hay un comité asociado a COFEPRIS que hizo la evaluación tanto de AstraZeneca de Moderna y de Pfizer hizo una recomendación para la autorización de una de las de Moderna y una de las de Pfizer y ahora COFEPRIS justo está en el en el momento de que ya se apruebe la autorización sanitaria definitiva de estas vacunas yo esperamos que tal vez sean en las próximas semanas cuando salga la autorización definitiva lo que le daría entonces a estas empresas la posibilidad de comercializar la vacuna con respecto a la vacuna patria hemos estado ya formalizando también entre la Secretaría de Salud y CONACYT la posibilidad de incluir parte de la vacuna patria a finales de la temporada de esta temporada y preparar la cobertura con patria para las siguientes temporadas señor